¡Ey! Quizás ya lo dijiste, pero ¿por cuál capítulo van en la época del quinto del futuro? ¡Salud 3! Pues no lo sé. ¿Quinto del futuro? A ver, a ver, a ver, que me veis aquí a mí como el quinto del futuro de 30 años, ¿sabéis? Y que yo soy de un futuro de 15 minutos, que no da pa' más el presupuesto. Vaya, qué decepción. A ver, si eso preguntadselo al quinto del futuro futuro, que bueno, que no sé por dónde andará. No, ese es el décimo del futuro. ¡Joder, lo que faltaba ya! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo PIR. Un Preguntas y Respuestas, que hacía ya casi tres semanas, un mes más o menos, que no subía y bueno, pues ya iba tocando. ¿Que cómo funcionan los PIR? Pues ya lo sabéis, Nakamas. Vais ahí abajo a los comentarios, ponéis vuestra preguntita y si hay suerte para el siguiente Preguntas y Respuestas, pues el Tito Quinto os la responde. ¿O no? Antes de empezar, comentaros dos cosillas. La primera, voy a estar de viaje desde este lunes que viene hasta el... prácticamente el domingo. Voy a pasar por casa un día, pero no me va a dar tiempo a grabar. No he tenido tiempo para dejar nada preparado. Creo, si consigo dejar algo preparado, os aviso el propio día que vaya a haber vídeo o lo que sea. Pero en principio no creo que de lunes a domingo vaya a haber vídeo esta semana. Así que si no tenéis señales de vida de mí de lunes a domingo, no os preocupéis, no he muerto. Bueno, lo mismo sí, pero es probable que no. Es simplemente que estoy de vacaciones y por las redes sociales andaré un poco al día, pero no tanto como de normal. Y la otra, querida Nakama mío, es que, bueno, cuando subí el debate de los mejores arcos, os dije que si veíais mis vídeos normalmente os suscribieseis. Bueno, pues se suscribieron 600 personas. Y esa gente, obviamente, es porque veis vídeos de costumbre y tal y no estaba suscrito. Pues bueno, hoy digo un poco lo mismo. Al final estoy aquí por la carrera, por los 100.000 Nakamas que quiero llegar de una vez por todas a ese gran sueño. Entonces, pues si normalmente ves mis vídeos Nakama, agradecería muchísimo que te suscribieses. Y bueno, después de esto vamos a empezar ya con las preguntitas, que hay unas cuantas hoy. Vengador Raul pregunta. Quinto. ¿Crees que en la recta final de Wano podamos ver la reaparición de Aokiji? Y ya que desde Punhacer no sabemos nada de él, saludos Nakama. Saludos Nakama, pues bueno, la verdad es que es algo que veo muy probable, pero por una razón. Yo vengo ya mucho, durante muchas reviews, preguntas y respuestas y todo, comentando que creo que existe la gran probabilidad de que después de que ya pase todo lo de caído en Wano, no va a estar el final, sino que va a venir algo tal vez más gordo aún en el propio Wano, que va a ser para mí dos almirantes de la marina. Vamos a llegar a ver un momento en Wano en el que estarán los cuatro emperadores. Entonces, hay alguno muerto o vivo, los cuatro en el propio Wano, es decir, Shanks y Kurohige también llegarán. Los dos almirantes que he dicho, Kizaru y Akainu, y el gobierno mundial con el CP0. ¿Y qué pasa con el CP0? ¿Y con Aokiji? ¿Qué pasa? Ahora mismo se supone que Aokiji está dentro de la tripulación de Kurohige, algo que lógicamente a todo el mundo nos chirría. Pues bueno, es bien sabido en el mundo de One Piece que el gobierno mundial no está quietecito con los Junko. Vemos como Stussy estuvo infiltrada dentro de la tripulación de Big Mom, no, pero estuvo como infiltrada en la fiesta del té. Con Doflamingo no era directamente un Junko, pero sí que afecta su actividad, afecta totalmente a los Junko. Y estaba corazón infiltrado en la tripulación de Doflamingo a modo de espía. Y de Sanks, Kurohige y Kairou no sabemos nada, pero bueno, por parte de Kairou no me extrañaría que alguna estrella, pues ya sea Kiss Drake o alguien así, realmente siga perteneciendo al gobierno o a la marina y esté infiltrado para extraer información. No me extrañaría, pero en el caso de Kurohige creo que Aokiji sigue perteneciendo un poco a la red del gobierno mundial. No a la marina directamente, pero sí que es un agente actualmente del CP0 por una frase que dijo cuando nos lo encontramos precisamente en Pouhazard, cuando nos comentas tú. Y es que hablando con Smoker a Aokiji en ese momento, le menciona que aunque ya no pertenezca a la marina, es increíble la cantidad de opciones que hay para seguir hilado al gobierno mundial, para seguir juntos en el gobierno mundial, entrelazaos. Menciona, no literalmente con esas palabras, pero podéis ir a ese capítulo y veréis que menciona algo así, que en ese momento dejamos pasar sin más. Y realmente no es algo que tengamos que dejar pasar sin más, porque ahí está dando a entender que sigue hilado al gobierno mundial de una manera u otra. Y lo más poderoso dentro del gobierno, además del Gorosei e Im, pues está el CP0, el CP9, pues bueno, pues el CP0 que es el más poderoso de todos y el que se encarga del tema de los Junko y del Bajo Mundo. Pero, pues no me extrañaría que Aokiji abandonase la marina, se diese la gran noticia de que ha abandonado la marina y no sé qué, para que pudiese precisamente entrar en la tripulación de Kurohige sin el mayor número de sospechas posibles. Pero que realmente esté actuando como agente del CP0 dentro de la tripulación de Kurohige. Por eso creo que en Wano aparecerá como agente del CP0. Hanubis pregunta, a mí por cierto, Hanubis me suena a dios griego o egipcio, no sé por qué, no sé si será verdad o no, es una paranamía, existe de verdad y me suena, no lo sé, pero bueno, pregunta. Para el duodécimo emperador, uuuh, ese no está. ¿Crees en una posible traición de Lotho teniendo en cuenta lo que Robin dijo que las traiciones entre alianzas piratas son comunes? Teniendo en cuenta que si Oda hace eso nos lastimaría a todos y sabiendo que Trafalgar anda emputado con los Mugiwara. He creído que puede que esté anunciada esa posible traición desde Punjazar. Bueno, Nakama, realmente yo creo que el tema de las traiciones iba enfocado a otro aspecto y no precisamente a esta alianza. A ver, Trafalgarlo es un tío muy inteligente y sabe que sin la ayuda de Luffy y los demás de la alianza no va a poder derrotar a Kaido, pero es que ni loco. O sea, Trafalgarlo casi no pudo contra Oflamingo como va a poder contra Kaido. Con lo que traición no va a haber. Eso sí, después de Kaido ya teóricamente la alianza se acaba porque es una alianza creada precisamente para derrotar a Kaido. Y de hecho el propio Lo lo dice. Una vez se llegue al objetivo ya terminamos la alianza y cada uno por nuestro lado. Luego más adelante probablemente pues le veremos y tal, pero no vamos a tener a Trafalgar ahí pegadito como hemos tenido desde Punjazar hasta ahora. Con lo que yo la traición la descarto totalmente. Y yo creo que Robin cuando se refería a tema de traición obviamente estaba advirtiendo a Luffy pues de una posible traición contra Trafalgarlo. Pero Oda dijo esas palabras yo creo para que lo enfocásemos un poco al nuevo mundo y viésemos como realmente habrá traiciones. Y es que las ha habido desde que Robin avisó que a Pompets ha sido el mayor traidor que hayamos visto ahora mismo probablemente en todo One Piece con Big Mom. O sea, es que le planteó un asesinato entero. Y es muy posible que ahora aquí con Kaido pues también veamos alguna traición ya sea por parte de X-Drake, de Basil Hawkins o de todos. Y por eso yo creo realmente que las palabras de Robin que Oda mismo creó fueron enfocadas a que nos fuésemos haciendo la idea de lo que está pasando actualmente y de que muy posiblemente la traición de Capombets no sea la única que haya en todo el nuevo mundo. Porque como dijo Robin son muy comunes. Con lo que con Kaido también nos encontraremos alguna traición por su parte. ¿Crees que Baggy en realidad es muy poderoso y que está reguardando el viaje del nuevo rey de los piratas y que esa sea la misión de él? Jerry Lastman pregunta ¿Qué pasará con los ciudadanos del pueblo de Otoko al final de Wano? Ya que solo pueden reír. No sé cómo pueden acabar porque supuestamente el final debe ser feliz. Ya que llorar de felicidad serían las mismas caras con el asesinato de Itonoyasu. Pues Data no me acuerdo muy bien de los nombres. Ya veo ya. Un saludo desde Segovia. Un saludo a Nakama. Lo que yo más probable veo es que sea Chopper. Igual con la ayuda de Trafalgarlo. Pero principalmente Chopper quien sea capaz de curar esta enfermedad que en principio, que sepamos, no tiene cura. Y es que es muy posible que en Wano... Esto lo comenté ya en esta review pasada, en este último vídeo que hice. De que en Wano puede ser que empecemos a ver cómo algunos de nuestros Nakamas van empezando a comenzar a cumplir sus sueños. Zoro pues ya acercándose a ser el mejor espadachín del mundo puesto que aquí en Wano peleará pues no sabemos si contra Kyoshiro o contra quien sea. Pero obviamente vamos a ver que ya tiene un nivel muy serio y muy cercano al del mejor espadachín del mundo. Veremos a Usopp que es muy posible que lo rapten. Como vimos en este último capítulo de manga que los del escuadrón de Orochi quieren pillar a algún Mugiwara y torturarlo para que revele la verdad. Pues bueno, puede ser que Usopp sea el que le atrapen, el que le torturen y que no diga nada y empiece ya a mostrar esos aires del guerrero del mar más valiente, digamos, de todos. Que es el sueño de Usopp. Pues también puede ser que empiece. Y Chopper también estaría ya un poco cerca de su sueño que es curar todo tipo de enfermedades. Pues bueno, en un lugar donde hay cerezos. Porque debemos recordar que el Dr. Hyruleuk dijo algo de un lugar lleno de cerezos que fueron capaces de curar la enfermedad de un hombre, no sé qué. Pues bueno, realmente es que ahora estamos en una zona de cerezos, como es Wano, donde tenemos al señor Chopper que quiere curarlo todo. Y donde hay un pueblo entero, como es el pueblo Ebisu, con una enfermedad que es un auténtico castigo y un infierno y que en principio no tiene cura. Pues bueno, blanco y en botella, leche. Con lo que yo creo que mediante los cerezos o algo por el estilo, Chopper será capaz de encontrar una cura que haga que todos los del pueblo Ebisu dejen de reír. Y de hecho estoy viendo un momento súper bonito en el que finalmente, pues cuando ya todo pasa, de repente todos los del pueblo Ebisu empiezan como a llorar con risa. En plan como de felicidad y tal. Y todos en plan se pregunten, pero qué pasa, ¿acaso la medicina de Chopper no ha funcionado o no sé qué? Y hay Chopper o Trafalgar o Luffy con una sonrisa, diga, sí que ha funcionado. Es que ahora realmente están llorando de felicidad. Algo de ese estilo realmente sería súper bonito, súper épico y que por fin, viésemos cómo gracias a Chopper han conseguido quitarse ese pedazo de castigo de que tengas el sentimiento que tengas por narices tienes que reír. Pues bueno, ahora están riendo por voluntad propia. Sería un momentazo brutal y creo que Chopper tiene que ser el artífice de todo esto. ¿Mi pregunta sale del testículo izquierdo? No, entonces no. Yo os lo dije en el último Preguntas y Respuestas. Si salen del testículo derecho, vale. Si salen del izquierdo, no. Siguiente. Hola, quinto. Y ahora pregunta. Léase con voz de Gol B. ¿Me estás retando? ¿Me estás retando en serio? ¿Quién ganaría en una pelea a muerte 1 vs 1? ¿El quinto o el quinto del futuro? Realmente es una pregunta un tanto complicada, puesto que el gran hack y de observación del quinto puede igualar en el conocimiento. Por el futuro del quinto del futuro. Aún así, no debemos olvidar las palabras que Oda dijo en un SBS del tomo 69. Y es que quinto tiene un poder oculto con el que fue capaz de herir a Sanks. Pero claro, todas las ventajas que tenga el quinto también las tiene el quinto del futuro. Con lo que, teniendo en cuenta que quinto del futuro también tiene un hack y como el de nuestro quinto, puede ver aún más en el futuro. Con lo que, finalmente, diría que Kaido no es queena. La Boricofaz pregunta. Hola, ¿cómo estás? Desde Whole Cake, Oda empezó a matar personajes. Mi pregunta, ¿crees que vaya a morir uno de los vainas rojas? Y si es así, ¿quién crees que sea? ¿O morirá otro personaje? ¿Y quién será el nuevo show? Un saludo desde México. Un saludo desde España, Nakama. Y sí que creo que va a morir algún vaina roja. Lo hizo una teoría, de hecho, hace unos meses. Donde decía que Wano va a ser un territorio de muertes. O sea, tanto de nuestro bando como de otro bando. Va a haber muertes de manera muy fuerte, muy heavy y nunca visto en One Piece. Y sinceramente, creo que uno de los grandes candidatos es Nekomamushi. Lo comenté en esa teoría que subí hace muchísimo. Y es que veo a Nekomamushi como alguien que igual van, por ejemplo, a atacar a Inuarashi o algún nakama suyo, algún vaina roja, algún oezo y que se lance enfurecido porque le han matado al otro o porque va a defenderle. Y Inuarashi es más... es como más tranquilo. Nekomamushi es más alterado. Y en una de esas no me extrañaría que ya sea por una calamidad, por el propio Kaido, por alguno del escuadrón de Orochi, aunque esos son un poco débiles, visto lo visto, pues consiga matar a Nekomamushi. Y de hecho, yo cuando lo comenté, no sabíamos todavía que Inuarashi y Nekomamushi eran vainas rojas. Pero ahora es como que todo cuadra más. O sea, yo creo que sí que va a morir algún vaina roja y ese será, pues para mí, Nekomamushi. Y también puede ser que caiga alguno más como Asura Douji o, bueno, a saber. Pero eso todavía no se puede saber. Es pura especulación. Y respecto al nuevo Shogun, bueno, eso es una pregunta que yo creo que tiene clara respuesta y es Momonosuke. O sea, él quiere ser el nuevo Shogun. Él es el heredero legítimo del Shogunato. Y sinceramente, pues va a ser así. O sea, en cuanto se derrote a Orochi, no sabemos si de manera directa va a recibir el trono o pues esperáramos un poco porque todavía es joven. Pero realmente Momonosuke es el que está destinado a serlo. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí llegaría este Preguntas y Respuestas. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, Nakamas. Regaladme un buen like abajo de las preguntitas y suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas. Que ya estamos poquito a poco ahí peleando por esos 100.000 Nakamas a bordo. Un saludo, Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!